El ministro del gueto, el soldado de la paz Inició la revolución Una encena el sentir de mi canción No queremos guard, queremos paz No más violencia en nuestra ciudad Es el tiempo de empezar a controlar el área Gente que a la maldad le lleve la contraria Llame al país, aunque sea foranía Gente sincera, ni espontánea Quieren soluciones que no sean momentanías Que brillen como lucinos, sean subterráneas Desde el profesional hasta la miscelanía Llamen a Dios y no sean ateas Que no quieran ver drogas en los colegios y escuelas Que la corrupción le causen auseas Que reproche la justicia y la violencia Que griten por la paz desde la azotea Inició la revolución Una encena el sentir de mi canción No queremos guard, queremos paz No más violencia en nuestra ciudad No queremos guard, queremos paz No más violencia en nuestra ciudad No queremos guard, queremos paz No más violencia en nuestra ciudad Hey tú, por favor deja el tabú No importa que amen a Dios con aretes o un tatu No hay más que nunca se necesita de la luz No te reliquio sino el amor de Jesús Porque los que hacen el mal se están multiplicando Los que quieren el bien se están ocultando ¿Cómo puedo ayudar? Estarás preguntando Comienza dando amor al que te está mirando Comienza dándole más tiempo a tus hijos Honra a tus padres, amiga o amigo Aprende a perdonar a tus enemigos Sé lo que te digo Inició la revolución Únanse en el sentir de mi canción No queremos guard, queremos paz No más violencia en nuestra ciudad No queremos guard, queremos paz No más violencia en nuestra ciudad No queremos guard, queremos paz No más violencia en nuestra ciudad No queremos guard, queremos paz No más violencia en nuestra ciudad En los latinos no queremos cuar, en Venezuela, en Colombia no queremos cuar En Chile, Argentina no queremos cuar, en Estados Unidos queremos la paz En México, Brasil no queremos cuar, en España, Inglaterra no queremos cuar En Jamaica, Alemania no queremos cuar, y en Costa Rica que viva la paz Desde California, el soldado mandando un mensaje para mi tierra, para mi pueblo La violencia nunca es solución, y vamos en amor y paz, que es lo mejor